¡Feliz Día Mamá! ¡Feliz Karma! ¡Con todos sus éxitos! ¡Los Caraderos del Momento! ¡Los Caraderos del Momento! ¿Qué pasa la gente que mucho se mete en el... ¡Chue! ¡Y los nuevos campesinos! ¡Y sus éxitos la chismosa! ¡El Guayno Reggaetotero! ¡Gana se trabajar! ¡Chue! ¡Y los nuevos campesinos! ¡La Riva Juvenil del Fuerzo! ¡La Riva Juvenil del Fuerzo! ¡De pronto volverá! ¡Liz de Lázaro! ¡Tu cariñosita! ¡Te quiero su traición de... ¡Ricet Lázaro! ¡La engreída de tu corazón! ¡Y los que conocí! ¡Chirle y Villafranca! ¡Para saborear con mamá! ¡Chancho al palo! ¡Y cante de cohen! ¡Las ricas truchas! ¡La chamanca a la piedra! ¡Y el más grande festival gastronómico! ¡No puedo olvidarla! ¡Siempre la recuerdo! ¡Celebremos! ¡El feliz día de mamá! ¡Este domingo 8! ¡8 de mayo! ¡Todos al más grande recreo campestre de Chimbote! ¡Las Torres! ¡Sí! ¡Las Torres! ¡El kilómetro 3 y medio en la campiña! ¡Juegos mecánicos! ¡Playa de estacionamiento para 2.000 unidades! ¡Sortearemos artefactos electrodomésticos! ¡Marcimex! ¡Ven con tu viejita! ¡Desde las 10 de la mañana! ¡Te esperamos! ¡Estrella!